Hola, 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 vamos a hablar del ticket symbol que me ha, hey, wey, vamos a hablar de space, wey, space, realmente es porque tengo mucho que aportar en el análisis técnico, resumen de análisis técnico de space, pero pues, bueno, así aprendo también, vamos a ver, recuerda que no es recomendación de inversión, vamos a empezar con este análisis, listo, pero antes, vamos a empezar con esta breve noticia, por lo que veo, el próximo vuelo de Virgin Galactic es el 5 de octubre, 5 de octubre es en nada realmente, y la primera pakistaní, ella va a volar en el próximo vuelo, pagó 200 mil dólares por ese vuelo, cuando lo compró, o sea, es que lo compró hace varios años, en el 2006, lleva 17 años esperando para volar al espacio, la primera pakistaní, por lo que tengo entendido, en ir al espacio, imagínate, pagó 200 mil dólares por ese asiento, donde hoy en día ese asiento cuesta 450 mil dólares, imagínate eso, entonces, interesante, muy interesante, pero bueno, eso por un lado, cierto, vamos a hablar de space, la acción, no hay recomendación de inversión, la 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 la, le 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 le, bueno, empecemos, empecemos con lo, con, con, con esto, wey, el MACD hacia abajo, MACD, wey, hacia abajo, full, full, es que esta vaina, RSI, vamos a ver hasta, está sobrevendido, wey, pero sigue bajando, es que, el RSI sobrecomprado y sobrevendido puede mantenerse un buen tiempo ahí, pero la última vez que estuvo tan sobrevendido, realmente, eh, pues estuvo, porque ya, ya se enfrió, bueno, ya se calentó un poquito el RSI, wey por allá en esta zona, en el 2019, que ya lo habíamos hablado, pero bueno, el RSI está intentando subir, haciendo un máximo mínimo, ojalá que aquí haga un máximo ni mínimo, todavía no se sabe, aquí, es decir que, si el RSI hace esto, pum, 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 y hace esto, pues es algo muy, muy, muy positivo, porque tenemos un máximo mínimo, entonces, venga, que no he acabado, aquí tenemos esto, ahora, vamos a ver el precio de la acción, el RSI todavía, pues, imagínate, o sea, es que el RSI ya estaba intentando subir, pero la acción sigue cayendo, ¿cierto? Entonces, si el RSI hace una divergencia, de como que, mínimo, máximo, que hace esto, ¿cierto? Y la acción sigue cayendo, pues, de pronto, está diciéndonos, de que, de pronto, quiere rebotar, aunque sea un poco, ¿listo? Bueno, eso por el lado del RSI diario, ahora, ¿qué tenemos? Tenemos esta acción, que ya lo habíamos hablado, en el anterior video, que es esto, pongamos esta tendencia hacia la baja, así, pum, aquí lo tenemos, rompe la tendencia hacia la baja, intenta recuperar la tendencia hacia la baja, aquí lo vemos, aquí intenta recuperar la tendencia hacia la baja, que ahora se convirtió en una fuerza hacia abajo, y cae, ahora cayendo a la 1.71 dólares, imagínate, entonces, duró prácticamente semana y pico, consolidando y peleándose, de hecho, los 2 dólares, estuvo peleándose los 2 dólares, estuvieron peleándose los 2 dólares en este punto, acá, estuvieron peleándose los 2 dólares acá, tarará, 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 pero, pues, efectivamente, había un suelo, que efectivamente serán los 1.87, y ayer lo rompe, bueno, perdón, ayer no, el jueves lo rompe, y aquí hoy viernes, bueno, estoy grabando el video del viernes, pero, pues, seguramente lo vaya a subir el domingo, aquí rompe, pum, entonces, esa cadita, nada más, desde el punto alto, que fueran los 2.10, 2.9, que era el techo, fue nada más y nada menos que un 18%, imagínate, es que uno piensa que es poquito, pero no, es, es altísimo, entonces, dame un segundito, si puedo dibujar acá rápidamente, La acción Se estaba consolidando acá Rompe la consolidación A los 1.89 Próximamente 1.87 Y baja Y ahora pues Nunca había estado tan abajo Esta acción, nunca en la vida Nunca, nunca Nunca había estado tan abajo, ya lo hemos repetido Este, y bueno Ahora, jue madre Tenemos esto Podríamos marcar esta tendencia hacia la baja Como actualizarla un poquito, cierto ¿Por qué no? Si, aquí tenemos una tendencia hacia la baja Importante ¿Por qué no marcarla? Acá está Podríamos irnos en gráfico de una hora Para marcar mejor esa tendencia Hacia la baja Si nos da El gráfico Porque siempre es Artico No No nos da perfecto Listo, dejémoslo ahí No nos da perfecto Pero bueno El primer reto Sería Que rompiera esta tendencia hacia la baja Que está bien 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 con un ángulo bien drástico O sea, esta tendencia la tenemos acá Espérate Lo pongo Para que lo veamos mejor Aquí está Parará, tarará, tarará Esta es la tendencia Pum 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 Cierto Entonces la idea es que intente Consolidar y que deje de caer Y que ahora Intente romper esta tendencia Y que después intente Entrar en este factor de consolidación Que son los 1.90 A los 2.8 Pero dentro de eso Tiene que romper El canal bajista Que es esta línea morada Entonces hay como 3 cosas ahí Literal Uno Es la línea Esta Con este ángulo Bien drástico Dos Es que entre dentro O que rompa el suelo El techo Perdón De los 1.88 Que es esta consolidación Y tres Que dentro de esa consolidación Rompa El canal bajista Que es la La morada Que lo hemos marcado Que es este canal Grandote Que Bueno no es el canal Es Bueno Eso no es un canal Ya no sé que es Ya no sé que es Pero Es esa línea bajista Morada Que la tenemos acá Esta línea bajista Morada Entonces Tendría que hacer un montón De vainas Realmente Pero bueno En fin El RSI Es lo que yo diría Bueno Ojalá que haga un Máximo mínimo Para pues Comenzar a pensar De que bueno Tal vez quiera rebotar un poco Recordemos que septiembre A finales de septiembre Es lo más pesado Para la bolsa De pronto Inicios de octubre Normalmente se entiende Que a finales de septiembre Es pesado para la bolsa Pero entonces Bueno En fin Eso es lo que yo creo Y bueno Un poco fuerte Porque La acción En su volatilidad Lo más alto que estuve La semana Hasta este momento Si cogemos la parte más alta Hasta el día de hoy Cayó un 18% La parte más alta Que logró durante la semana Hasta el día de hoy Cayó un 18% Güey Bueno Fuerte Fuerte un poco Sí Güey Este Porque Mantener la acción En mínimos Es heavy Es pesado Ay Es el in-ring Como En fin En fin Espero que te haya gustado Este video Ya sabes que si te haya gustado Este video Clica en la descripción De este video Para comenzar a invertir En bolsa en tres pasos Y Escribe en los comentarios Alguna acción Que quisiéramos Que repasáramos O que viéramos O que estudiéramos Estudiáramos Un fuerte abrazo Chau chau